Así es amigos, buenos días a esta hora de la mañana, nos conectamos desde acá, desde el tipo C Las Palmas, en donde por alerta de moradores y ciudadanos que circulaban por la isla Luis Vargas Torres, nos alertaron justamente de una persona herida, herida quien fue trasladada en primera instancia hasta esta casa asistencial que queda cerca al balneario de Las Palmas. Nosotros, como siempre, pues brindando información de primera mano, este ciudadano, queremos hacer un poquito de hincapié, este ciudadano el día domingo le arranchó unas pertenencias a una ciudadana, nosotros justamente transmitimos la persecución y captura de este joven. Pero, me indica Policía Nacional que fue ingresado y posteriormente fue liberado, fue liberado el mismo día prácticamente porque supuestamente no avalizaba la detención del joven. Hace varios días atrás, también el mismo ciudadano, pues le partió la cabeza a un veterano, a un ciudadano, a un señor de la tercera edad, le partió la cabeza con un madero, un palo, le dio y justamente también fue detenido y pues fue liberado en posteriores días. Ahora, el ciudadano, pues ha procedido a delinquir en el sector de la isla Luis Vargas Torres, en donde se equivocó y los moradores del sector, presuntamente, habrían procedido a dispararle en una de sus extremidades. Esto es lo que se sabe hasta el momento, esto es lo que conocemos hasta el momento, en este lugar está siendo asistido, pues justamente en esta casa de salud, acá en el tipo C, Las Palmas, ha sido, pues, está siendo atendido por parte de los galeros de turno. La situación de él es estable, está estable, pero en todo caso, lo que sabemos y conocemos hasta el momento, que este ciudadano, aparentemente, tiene problemas mentales, problemas de drogadicción y alcohol, pero siempre sucede lo mismo, siempre sucede lo mismo. El ciudadano, pues, se le partió la cabeza a una persona de la tercera edad, hace algún tiempo atrás, posterior, procedió a robarle a una persona, procede en el centro de la ciudad a mantener un comportamiento violento y, pues, hoy lo dispararon en una de sus extremidades y, pues, presuntamente, también por robo, ¿no? Eso es lo que conocemos hasta el momento, eso es lo que sabemos hasta el momento, el ciudadano ingresa y, por el problema mental que tiene, pues, es puesto en libertad enseguida. Hasta este lugar ha llegado Policía Nacional para hacer algún tipo de levantamiento de algún tipo de indicio o de pruebas que puedan esclarecer, pues, este hecho. Pero, en todo caso, lo que se conoce extraoficialmente es que los mismos moradores de la isla Luis Vargas Torres le habrían disparado en una de sus extremidades. Eso es lo que nosotros conocemos, eso es lo que nosotros podemos reportar hasta el momento. Estamos a la espera de una voz oficial que nos confirme la veracidad de lo que estamos nosotros redactando a esta hora o para que, pues, también nos puedan indicar qué fue lo que sucedió con este ciudadano la mañana de hoy. Esto es lo que yo puedo reportar desde acá, desde el tipo C Las Palmas. Hasta el momento no ha llegado ningún familiar de la víctima, no ha llegado hasta el tipo C Las Palmas. Esperamos de que poco a poco, pues, a través de nuestra señal, pues, se puedan enterar y puedan conocer lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que también acaba de arribar hasta este lugar el personal de criminalística, perdón, de Dinased, para investigar qué fue lo que sucedió. Pero el sujeto que nosotros conocemos anda en las calles de Esmeralda, sin camisa, se torna de una manera violenta. Le robó justamente el día domingo en elecciones y tenemos la publicación para confirmar la veracidad de lo que estamos diciendo. Le robó la pertenencia a una ciudadana en plena parada 10 y libertad luego de que venía sufragando, luego de que venía ejerciendo su derecho al voto y, pues, se fue liberado. Y anteriormente, con anterioridad, pues, se le partió la cabeza a una persona de la tercera edad y, en este momento, pues, supuestamente se había realizado un robo en la isla Luis Vargas Torres y, pues, los ciudadanos que estaban por el lugar, pues, procedieron a dispararle supuestamente en una de sus extremidades. Aún estamos confirmando la información, pero eso es lo que conocemos tras cámaras a esta hora de la mañana. Ahí está el personal de Dinased ya ingresando para verificar, pues, el estado de salud de este ciudadano, de este joven, porque aún es joven, este joven que está ingresado acá en el hospital tipo C Las Palmas. Amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora de la mañana. Desde acá tengan ustedes un excelentísimo día. Hasta pronto.